Miles de personas que aspiran al asilo en los Estados Unidos tienen una nueva esperanza. El gobierno del presidente Biden volvió a aceptar sus solicitudes cuando decidió que califican quienes puedan probar que han sido víctimas de violencia doméstica o de pandillas. La nueva orden ya está en manos de jueces de inmigración, como está reportando Claudia Lucera. En 2019 María Hernández vivió una pesadilla cuando un juez de inmigración le negó su solicitud de asilo. Me solté a llorar porque fue como que cerraron las puertas. Pero hoy ella celebra. Feliz, feliz, ilusionada. La razón de su alegría es que el gobierno de Joe Biden ordenó a los jueces de inmigración que no sigan las reglas de la era de Trump, de dificultar que obtengan asilo inmigrantes víctimas de violencia doméstica y pandillas. Esto es dramático porque muchísimas mujeres abusadas pueden ahora calificar para el asilo. Muchísimas personas que vienen huyendo de las maras van a poder por lo menos litigar y quizás ganar sus casos. María apeló la decisión judicial y lleva más de un año y medio sin trabajar ni manejar porque sus documentos vencieron. Con esta buena noticia su abogada reabrirá su caso. Si alguien ha tenido su entrevista de asilo negado o su caso del asilo con el juez de inmigración negado, debe hablar inmediato con un abogado de inmigración. La decisión del fiscal general Merrick Garland restablece la posibilidad de dar una protección humanitaria a mujeres que huyen de la violencia de Centroamérica. Esta hondureña escapó de su pareja. Estaba embarazada de él y a él no le importó. Él me golpeaba. Aún no se sabe cuánto demorará a reabrir los casos denegados porque hay un retraso en las cortes de inmigración. Ahora estamos viendo un retraso de años, como tres a cinco años para cada caso. Según el gobierno en el año fiscal 2020, más de la mitad de los casos de asilos fueron negados. La anterior administración argumentaba que los casos de asilos basados en la delincuencia no deberían ser razón para dar refugio y que esto motiva a que más inmigrantes crucen la frontera. Don Claudio Seda, Univisión.